El diputado de izquierda Gabriel Boric será el nuevo presidente de Chile, al que le tocará liderar la transición hacia el modelo de país que consagre la futura Constitución y abordar los anhelos de cambio social que le han ascendido al mandato, tras derrotar holgadamente al ultraderechista José Antonio Kast en unas polarizadas elecciones. Boric arrasó en las urnas cosechando el 55.86% de los votos contra el 44.14% de su contrincante, con más del 99% escrutado y sumó a Chile al grupo de países latinoamericanos que han girado a la izquierda en los últimos años, junto a Argentina, Bolivia, Honduras, México y Perú. Con más de 4.6 millones de votos de los más de 8.3 millones de electores que acudieron a las urnas, Boric se convirtió en el presidente electo que más sufragios acumuló en la historia del país, en una jornada en la que se registró el mayor porcentaje de participación en Chile desde que en 2012 el voto pasó a ser voluntario, superando el 55%. El presidente saliente Sebastián Piñera le trasladó sus felicitaciones y lo animó a saber combinar la fuerza, el idealismo y el espíritu de la juventud con prudencia. Quiero empezar por felicitar a Gabriel Boric por su triunfo y también desearle el mayor de los éxitos en su próximo gobierno. Antes ya le había felicitado Kast por teléfono, reconociendo su gran triunfo y garantizándole su respeto y colaboración constructiva. Dar a Gabriel Boric, él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena ley, muchos chilenos confiaron en él y esperamos que tenga un muy buen gobierno. El representante de la coalición Apruebo Dignidad, que cuenta con el apoyo del Partido Comunista, será el presidente más de izquierda en ocupar la sede del gobierno, el Palacio de la Moneda desde Salvador Allende y el más joven en ostentar la primera magistratura en más de 200 años de historia.